Gracias, presidenta. Señor Iglesias, aunque se está usted yendo, repase los datos. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene menor porcentaje de mayores fallecidos en residencias. La que tiene más es una comunidad del Partido Socialista. Señor Ábalos, le voy a leer dos citas. Apostaré por un nuevo modelo laboral en el que prime la meritocracia y no el enchufismo. Sentarse en un consejo de administración como el de las eléctricas, operar en las puertas giratorias. Eso sí, eso sí, es traición a España. Estas palabras no son de ningún miembro del Partido Popular, son del presidente del Gobierno y del vicepresidente del Gobierno de España. Un Gobierno, el suyo, que hoy no es ningún ejemplo ni de transparencia, ni de gestión, ni de regeneración democrática. Han colocado a un asesor de Podemos y a dos exministros en el Consejo de Administración de Nagas. Señor ministro, estos son puertas giratorias. Y a una asesora de Moncloa, presidenta de la CNMC. Y usted, señor ministro, colocó a su chofer y guardo a espaldas en el Consejo de Administración de Renfe Cercanías. Y lo último, a través del BOE nos hemos enterado que el nuevo director general de Agenda Urbana es el mejor amigo de la infancia del señor Sánchez. ¿Cuáles son los criterios de este Gobierno para nombrar altos cargos, señor ministro? Muchas gracias. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señor diputado, los criterios que guían la política de nombramientos de este ministerio no pueden ser de otro modo los que marca la ley. Y, en concreto, la ley 40 barra 2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. Ahí está el origen. Señor González Terol. Bueno, señor ministro, hay un mérito que tiene el nuevo director general de Agenda Urbana. Y es que es el único español al que Sánchez no ha mentido. Le prometió en un programa de televisión que lo ficharía. Y se ha sumado al mastodóntico ejército de 260 altos cargos, un 45% más de altos cargos que tuvo el último Gobierno del Partido Popular, al coste de 78 millones de euros en sueldazos, un 28% más de coste que el último Gobierno Popular, convirtiendo a este Gobierno en el campeón del dedazo y del despilfarro. Pero lo preocupante es que lo hacen creando una dirección general sin contenido, exceptuándolo de la condición de funcionario y, además, haciéndolo en pleno estado de alarma cuando ha estado vacante durante cuatro meses. ¿Y sabe lo más preocupante de este caso? Que no es el único. 66 miembros del Partido Socialista han sido nombrados altos cargos desde el año 2018. Tezanos en el CIS, Juan Manuel Serrano, el exjefe de Gabinete de Sánchez en Correos y tantos otros que se suman, junto con 30 directores generales exceptuados de la condición de funcionario. Un 150% más de veces de las que lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy y un 172% más que el Gobierno de Sánchez. ¿Dónde queda la tan cacareada meritocracia de Sánchez? Se lo digo yo, en el mismo sitio que sus promesas de no pactar con Bildu, con Esquerra o con Podemos. Muchas gracias. Gracias. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Mire, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene 11 direcciones generales, de las cuales solo una está excepcionada. El resto, los otros diez son funcionarios. Cuando yo entré al Ministerio, esta dirección estaba excepcionada. Es más, en el periodo del Gobierno de Mariano Rajoy, de los tres directores generales de vivienda, dos estuvieron excepcionados y el único que era funcionario tuvo que dimitir por estar imputado en la venta ilegal, cuando era miembro de la Comunidad de Madrid, de casi 3.000 viviendas. Entiendo que eso debió ser un mérito a la hora de nombrarlo, el vender y desprenderse de viviendas sociales. El único que era funcionario. Los otros dos no lo eran. Así es que no debería extrañarle esto. Pero, mire, Naciones Unidas, usted debe saber que estableció una agenda urbana como consecuencia del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y, a partir de ahí, Europa estableció la agenda europea también de estrategia de agenda urbana, algo que mandó a todos los Estados miembros para que hiciéramos lo propio. Y así el Gobierno anterior aprobó la estrategia española de agenda urbana. A partir de ahí, esta área alguien la tenía que cubrir y se pensó que lo conveniente era aquel ministerio que algunas cuestiones tenía que ver con ello. Por lo tanto, esta Dirección General lo que hace es asumir la estrategia aprobada por el Gobierno. En ese caso, asumir también unas competencias que ahora ejerce el Ministerio de Hacienda que tienen que ver con los fondos europeos de desarrollo urbano, que no los teníamos todavía, las competencias de arquitectura y el 1,5% cultural. Lo digo para su información. Pero, mire, yo me he preguntado, ¿y usted por qué me hace esta pregunta que no tiene nada que ver con esta competencia? Porque sabe mucho de urbanismo. Usted viene del epicentro del caso Gürtel, donde a su plan general lo declaró nulo. Usted sí que sabe de urbanismo. Y le diré dos cosas. Pero para que se vaya tranquilo, para que se vaya con algo a su municipio, para que tenga sentido su representación política y algo le pueda decir a sus representados, el sábado se publicó la licitación del contrato o para la viabilidad a la cercanía de su municipio. Llévese algo para casa, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!